Gracias, gracias, así, bien contento de estar aquí otra vez con ustedes, mi nombre es Alan Saldaña, estando bien contento quiero aprovechar este espacio porque quiero dar la noticia de que mi esposa está embarazada y ya voy a ser padrastro. Pero estoy contento por eso y porque me acabo de comprar una tele bien mamalona, de esas nuevas teles que están saliendo en las curviadas, no de esas pinches cuadras, no, de las curviadas, de las de 3D, que se te ve la espinilla completa ahí con madre. Están con madre esas teles curviadas, me costó 55 mil pesos, no es porque yo tenga mucho dinero, lo que pasa es que me hablaron los de American Express, oye que tiene 60 mil pesos de crédito, le dije, tenía. No, no, tiene, le digo, tenía güey, ¿por qué? Les voy a partir su madre ahorita. Me compré la pantallota güey y un paquete de calzones. Y una vez dije, ando ahí de una vez compro los calzones porque hace falta. Llegando a la casa, llegué con la tele grandota, cargando, de hecho iba así porque como está curviada, entonces iba así. Entonces llegué y mi vieja luego, luego, y eso que, agarré los calzones y se los aventé. Para que no me andes diciendo que primo me compre calzones. Se la maté. Entonces, muchas cosas, ando contento por muchas cosas. Casi todos mis compañeros comediantes están molestos por algo, yo no, yo ando contento. Y te digo, ¿por qué? Porque me hablaron para hacer otra vez Comedy Central, me puse bien contento yo güey. Y hablanme al celular, oye Alan, queremos que vengas a Comedy Central. Le dije, sí, ¿cómo no? ¿Dónde es? Aquí en México. Le digo, aquí en Corto, soy de Monterrey, ahorita te caigo. No más que a mí se me ocurrió la genial idea de comprar mis boletos en vivo, ayrobús. No lo hagas güey. No, si vas a comprar un boleto ahí, mejor vete a pie, al chile si llegas güey. Es más seguro que llegues a pie, te lo juro. Oye, te platico cómo estuvo todo el show. Yo estuve trabajando en un bar de Monterrey que se llama Unicorn, que es donde presento mi show. Acabé a las dos de la mañana, porque siempre ponen al último, al comediante del chingón. Entonces, yo tenía las llaves, estaba esperando que terminara el güey, yo iba a cerrar todo el pedo. Porque yo soy el que trapeo ahí la chingada, entonces. Entonces, mientras me pagaban, me dieron las tres y media de la mañana, como si es un chingo de feria la que me dan. Entonces me pagan en pura morrera peso. Me las encintan en bloquecitos de 10, entonces sí tardan un chingo. Saliendo, agarré mi carro, el Malibú, el LTZ 2014, equipado, turbo. Entonces, no. Salí y me fui a pie. Por toda la avenida a pie, a las dos de la mañana a pie. Y la gente pitándome, ¿por qué a pie? Digo, es que la gente es bien mamona, no me cree. A pie. Entonces, pues ya llegué a mi casa, que no es tu casa. Llegué a mi casa, agarré las cosas para el aeropuerto. Llegué al aeropuerto a las cuatro y media de la mañana. Para no dormirme, empecé a buscar lo que cualquier hombre hace en la mañana, café. Yo pensaba que era como en el seven, quince pesos. Ahí traía mis quince pesos, andaba por todo el aeropuerto buscando café. No había, me metí en un Starbucks, pendejo. Ahí está yo formado con mis quince bolas, nomás. Llegué y me tocó con la señorita. Le dije, señorita, ¿me da un café? ¿Cómo no, oiga? ¡Cuarenta y cinco pesos! Le dije, pues si nomás me hace a mí, no lo piché a estos güeyes. Yo vengo solo. Ahora, ¿para qué me hace el delito? Dame unos chiquitillos a mí. ¿Para qué quiero el delito? Es más, quítale la espuma, chingar su madre la espuma. No quiero espuma. Es más, échale quince bolas de café hasta donde se llene quince, es lo que traigo. Échale trece bolas de café y dos de espuma, así. Dice, no, oiga, es lo que vale el café. Le dije, ¿y si es negocio? Si le estás ganando, porque siento que estás mermando tú, o sea. Dime si es rentable para invertirle, no la voy a cagar yo en un pedo así, o sea. Siento que no es de utilidad. Dice, no, oiga, y le vamos a poner su nombre en el vaso. Dice, qué bonito, póngale pendejo para que se me quite. Pa' que se me quite, andale comprando café a usted, póngale pendejo. La señora me dice, en mayúsculas, no se llama mona tampoco. Oye, agarré el café, le agarré un chingo de cariño, güey. Cada que le hacía así eran cinco pesos, dije, no, no le tomo. ¿Qué lo traigo? Hasta la abrazaba, dije, no se veía enfriarse, balú esta madre, aquí lo traigo yo. Ahí andaba paseándome por mi café. ¿Cómo te ha ido en la vida el café? Platicaba con él. Llegando a la sala de abordaje, que si viven grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y VIP. Quise comprar el VIP, pero no me ha aceptado en la morraya, porque todavía cinta. Entonces compré en el grupo 1, pensando yo que era como en Aeroméxico. Grupo 1, pasa primero. No, les vale madre ahí. En Viva Aerobus, tú te metes en el grupo que tú quieras, te sientas en la silla que tú quieras. Tú puedes llegar, güey, un güey está sentado en la ventana. Quiero ventana, puto, seculea, te quedas con la ventana. Y lo traes de cargo todo el pinche avión. Vete por las cocas, así lo traes. Ya llegando ahí a la sala de abordaje, estaba yo en el grupo 1. Cuando iba a pasar, la señorita, la que nos dejaba pasar, empezó a discriminar. El café no pasa. De huevos. Es que no pasa el café y yo no discrimine es porque es negro. Qué chingos no va a pasar mi café. Es que no pasa, güey, ¿sabes cuánto me costó, pendeja? Tu sueldo. Eso me costó, tu sueldo. ¿Por qué lo voy a dejar aquí, mi café, pendeja? Y si me lo secuestran, ¿qué hago yo? Ya después de 40 bolas, 10 de la familia, ¿por qué chingos no? Yo le compro el boleto al café, ¿por qué chingos no pasa? No, tranquilo, señor. Allá adentro le venden otro. Dije yo, pendejo, otros 45 bolas. El café no pasa, señor. No pasa, no pasa. Le agarré mi café y le dije, vente, mi amor. El café pasó, no me preguntes cómo. Yo terminé con un huevo quemado. Ya estando arriba del avión, me tocó sentarme al lado de un niño que tenía un pescado. Dije, mira qué culeros. El pescado sí pasa y el café no. O a lo mejor lo metió igual que yo, porque el pescado está... O se le antojó mi café y yo soy bien envidioso. Le dije, allá afuera te lo venden. Y le ponen tu nombre. Fish. Muchas gracias. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.